Para nosotros es un mensaje de hermandad, de felicitarles a los compañeros pescadores artesanales, de felicitarles a ustedes, a los estudiantes de toda la solidaridad que han dado y que les están dando a ellos, de todos quienes están aquí, de quienes no están, pero están luchando por defender sus derechos y decirles que ante todo, ante todo, somos pueblos que sufrimos, que padecemos los rigores de unas multinacionales que han legislado en contra de nosotros, ante todo decirles que somos hermanos y hermanas, ante todo decirles que queremos construir una Latinoamérica y que queremos construir un mundo mejor donde todos tengamos la posibilidad de vivir dignamente. Como congresista de los pueblos Colombia, como vocero nacional, como pueblo colombiano, hemos venido desarrollando una gira por el cono sur, especialmente en Argentina y en Chile, donde queremos con esta gira presentarle cuatro objetivos fundamentales. Un primer objetivo es que seguimos manteniéndonos en dicho, en la palabra, que la solidaridad de los pueblos, la hermandad de los pueblos es fundamental para poder avanzar en la construcción de un mundo mejor. Transmitirles un saludo de hermandad y de solidaridad. Un segundo elemento es que estamos dispuestos a que intercambiemos nuestras experiencias en la construcción de la organización social y popular y en la construcción del movimiento social y político y en la construcción de un país mejor. Tenemos que intercambiar con estas experiencias, tenemos que intercambiar los conocimientos, los saberes. Un tercer elemento es que nos ofrecemos y que estamos dispuestos a que establezcamos mecanismos de comunicación más directa, más fluidos, mecanismos que nos van a permitir tener una información a primera mano y tener el conocimiento de lo que sucede en nuestros países, en nuestros territorios. Y un cuarto elemento es que podemos mirar cómo vamos construyendo una agenda de movilización, una agenda de acción que nos permita actuar conjuntamente como pueblos hermanos, como pueblos latinoamericanos y como pueblos del mundo que estamos construyendo una nación, un mundo y un planeta mejor para poder vivir dignamente como seres humanos que merecemos vivir en este planeta.